Dando, dando de vueltas los caballitos del carrusel Saltan repiqueteando su cascabel Patos, perros y gatos y conejitos de blanca piel Gritan al ir montados en su corcel Arre caballito, quiero galopar Eres de madera, no te has de cansar Dando, dando de vueltas, corriendo siempre en redondel Giran los caballitos del carrusel Dando, dando de vueltas los caballitos del carrusel Saltan repiqueteando su cascabel Patos, perros y gatos y conejitos de blanca piel Gritan al ir montados en su corcel Arre caballito, quiero galopar Eres de madera, no te has de cansar Dando, dando de vueltas, corriendo siempre en redondel Giran los caballitos del carrusel Cerro de madera Del carrusel Gracias por ver el video.